A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma Se enmudeció mi voz, el mundo enloqueció que ya no escucha mi garganta Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Que suerte tenerte como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar En medio del dolor era mejor partir pidiendo a Dios que terminara Aquella cruel canción que tanto hizo llorar Y que el telón por fin bajara Y cuando oscureció la fe se me escapó y el corazón me abandonaba Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Que suerte tenerte como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar Tomando mi mano para darle calor Tan fuerte y valiente como un rayo de sol Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Tan fuerte y valiente como un ángel guardián Bendita tu mano que me pudo salvar Que tu mano que me pudo rescatar Para que vuelva a cantar Y para que vuelva a cantar ¡Gracias por ver el video!